Victoria del conjunto de Mataderos por la mínima diferencia. Un buen resultado para el equipo de Mario Finaroli, que ganó con ese gol, Dariel Coronel, a los 38 minutos del primer tiempo. Tiro de esquina, ganó de cabeza el marcador central. Espera Carriño, acompaña a Gifo. ¡Coronel, gol! ¡Gol! ¡Gol de Chicago! Tenía que ser de cabeza. Después del centro de Ramírez, surgió el coronel. Chicago, uno va en filtrato. ¿Los del póker? No entiendo nada. Quiero que Souto y García Luzardi me expliquen. ¿Cómo puede Santa Cruz? Completaba Gómez. Le queda Coronel. Recién había quedado tendido, dolorido, lanaro. Vamos a seguirlo. Sale Santa Cruz. Otro amigo del ascenso. El segundo gerente de Arsenal, Carlos Bueno, está viendo el partido. Parecería ser que en el fútbol argentino trabajan los mismos. A uno, a un técnico, luchan por... Santa Cruz. Jugando finalmente por abajo, Coronel. A ver qué pasa ahora. Borro, sac. Bueno, me animo a entrar en esto. Dibague porque el partido se cayó. El izquierdo está Gómez. El primero pasa por el gordo Figueroa. Ahora tiene Diego Figueroa. La adelantó y la perdió. Pero no pudo dársela bien a Pepe. Y después la pierde Serrano. Y rebotó el balón en Lanaro. Y un choque entre dos de Almagro. Figueroa en el primer tiempo. Lo dicho de Ruiz. Algo de Serrano. Lo de Chicago es mucho más bajo. Ya me vas a contar. Apenas 11 puntos. Estamos viviendo el campeonato de la primera vez. Metropolitana. Con el Tano Di Nucci en la dirección. La gente de Locos por el Fútbol, como siempre. La parte técnica. Y ahora se viene la contra de Santermo. Y corre Chennauzzi. Y por adentro está segundo. La tiene Chennauzzi. Se viene el candombero. Quiere empatarlo. Chennauzzi se introduce en el área. Y quiere meter al centro. Y rebota en Coronel. Y entonces... Hay que seguir explotando aquí el costado. Tiene que Ruiz ser un poco la llave. Para cerrar la historia a favor de Chicago. La baja Nadal. Revienta al Berich. A jugar a campo de Chicago. Coronel de cabeza. Gana en las alturas. Le botaba la pelota en Precones. Se adelanta a Chicago. Está metido en su campo estudiante. Se empuja a Matagueros. Pelotazo de Coronel. Pero cuando la toma Pepe. Mejor Chicago. Pereira con su zurdo. Lo va a enganchar para adentro. No. A ver qué hace Pereira. Se encerró. Pereira. Tiene que volver. Sigue Pereira. Lo marca Arias. Lo persigue también Coronel Pereira. Para acá, para allá. La mostró y la perdió. Coronel. Carbone la baja. Camilo Bochi. Ya la recibe el zurdo Pereira. Jiménez de primera. Corre Gozarelli. La tiene Coronel que juega atrás con Chico. Estudiantes jugando Matagueros. Empata 0 a 0. Lo controla por ahora parece. Coronel. También hace su negocio. Adelante. Se sabe que puede terminar el año. La tiene Busto. Se viene por izquierda a Estudiantes. Al equipo del Tano Passini. La entrega más. Busto. Así no. Busto. Así no. Anticipó bien Coronel. Así sí. Coronel se mandó. Va libre. Atención. Buena pelota de Pepe a la izquierda. Para que la aguante. Carbone. Y cintre el gol de Coronel. Uy, Carbone. Qué centro pasado que metió. Lo mató a Coronel que se había mandado. Lo había hecho bárbara el central. Defensa de él. Pasa Sabadilla. Sí, sí, sí. Sacando de cabeza a Coronel. Que es de bíblica. Lo cubrió Molina. El rechazó. Hacia el medio. La bocaba Sabadilla. Retrocede Coronel. Dejándose la corta a Chico. Centro y puede ser. Fede Estudillo también está. Enganchó Ronconi. Qué bien que la hizo. Centro de zurda. La pide Roldán. La sacó Coronel. Y ahora. Estudillo. Heredia. Sí, pero comitó la raya. Llegó bien. Lo persigue Bochy. Pelota para que vaya ahora. A Estudillo. Primero para cruzar Coronel. Será. La salida de Ure. El lujo de López. Peléa y gana Boaglio. Y ahora López. Engancha López. Es un golazo. Llega López. No, antes. Aparece Coronel para mandar la pelota al córner. Petrobelli. La pelota que rebota finalmente. El Chetino. Se recuperaba. Ahora el lateral que tiene que hacer Temperley. Es todo el visitante. Chetino. López. No hay falta. Le robaron la pelota número 10. Y ahora arranca la contra. Para Chicago con Petrobelli. El centro de Rodríguez. Salta Carboni. El cabezazo de Juguero. Espectacular Medina. Manda la pelota otra vez afuera. Otro. El centro. No sale el arquero. La baja bien Coronel. Ahora sí. López. Levanta la cabeza. Mete el centro López. Aparece Coronel en las alturas para despejar. La dirigida era Martín Gonaldi. Que tuvo una indisposición. López. López que engancha. López que pierde. Y arranca el tercer gol de Chicago. Si la hacen bien son cuatro contra cuatro. El pelotazo largo de Coronel. En la cancha Pogonza se arma Atalanta como siempre. Mancinelli. Andrés Soriano. Amorestado por Coronel que se la roba. Coronel que juega. Aquí Pepe. Escudero. Quiere tener y administrarla bien. Carboni. No pudo dominarla al nueve. Ataca Chicago. Lo hiere. Atlanta en el comienzo. Buena bocha de bochi. Está Beto que es de Chicago. Yo soy de Atlanta. Bueno, dicen que soy de Atlanta. Vamos a ir a comer después entonces. Es hincha de River. A ver ahora Mancinelli. Lo agarraba Mancinelli. Centro para Andrés. Justo marcaba Coronel. Atalanta va. Si se cae Mancinelli es penal. Galeano la tiene primero. Pasó Mancinelli. Va. Mancinelli. Y cómo se manda Mancinelli. Me encanta. Sé que Jurer ya lo vio para llevárselo a Lanús. Recordemos que a Atlanta y a Lanús tienen un convenio. Bueno. De hecho le sirvió mucho a Izquierdo. ¿No? Claro. Que vino Atlanta y ahora. Realizar tanto. ¿No? Porque tiene mal la pelota Chicago. Pero no llega. Lo podía ir al mano a mano Andrés Soriano. Probaba. Daba mal de. Saca Mancinelli. Lo podía ver Soriano. Lo anticipaba. Bien Coronel. Aquí la toma Andrés. Este Coronel. No hay falta. Pepe lo quiere matar Chicago. Y tiene con qué ahora. A ver. Carboni. Y Loli como marcador lateral sobre la derecha. La perdió. Porque Ferragún no pudo. Gifo va. Andrés que mete. Gifo toca atrás. Coronel. Pepe. Verón. La aguanta de espaldas Verón. ¿Cuántas que tuviste Verón? No. Y ninguna fue adentro. Coronel. Pero va Verón. Viene o no viene. No. La descargó Palizzi. La cuida Atlanta. Palizzi. Saca de cabeza justo. Coronel. Maracci. Cáceres Silva. El centro al área. Termina despejando Coronel. Bien plantado el central. Quiere el empate el equipo de Copriva. Necesita dar vuelta al partido para conseguir la clasificación. ¿Qué pasó en 2007-2008? Perdió con los Andes. Equipo que finalmente ascendió a la B nacional. Maracci a la área. No llegaba Peralta. Peralta. Pero otra derecha Campuzano y el centro. Van Riquero quiere ganar Brown y tiene con qué pelea Gerbeck. El despeje fue de Coronel. No, Morillo en el primer partido. Las peleas Gerbeck la quería. Trepar, meterse por el área. El despeje y la salida que viene larga y arriba. Se acomodaba Moreira. Cerca Gómez. El goleador que tiene. Julio levanta. Despeje de cabeza del número 3 Galeano. La vuelven a meter para que venga a buscarla Castaño. De cabeza Quiñones. Darle más precisión a ese remate. De ajustar más el tiro. En la boca del arco. Con este fresquete te agarra un poco de agua. Russo y te quedás ahí. Congelado. Clavado. Reyes. Menos mal que nos atiende muy bien la gente de prensa en este palco. Biglia. Lemos de primera. No le quedaba otra. Presionaba a Chicago. Coronel. Lemos. Coronel. Testa ahora. Ottermín corre ahora. Mina de vino. Llega Coronel. Pequecito para salir jugando. Buen partido de la Costa Reitero. El 4 de Brown. Quiere Greco. Sacando Coronel. Bochy. Coronel. Bochy otra vez. Pedían falta sobre Ábalo. No cobra el árbitro Bochy. Al piso para jugar con Coronel. Este es Coronel. Se la deja Serrano. Intenta chicar. Sí. Mariano Pacino. Sí. Que iba a dejar el fútbol en algún momento. Luego se... Viene Gastón. Pisa y pasa. El centro de Montero. No la pudo. Mirá esa Soña. Rodríguez. La suelta bien para Concha Cortés. Viene el centro. Termina despejando Coronel. Con lo justo. Un peso solamente la entrada. Para ver un montón de cosas de... De ferro. Un montón de reliquias. De martes a domingos y feriados. De 12 a 19. Un peso la entrada. Detrás de la espalda de Lemus. Esta es lo que yo veo por su claridad. Rodríguez le ganó a test. Y se mete en el área. Viene Rodríguez. Cierra Coronel. Lo puede evitar el córner. Ganó de cabeza a Galeano. La saca de Punti para adelante de la pega. Pone bien el cuerpo Rodríguez. Después pierde con la marca de Coronel. La bajaba Lago. Llega Bochy. Mete Testa. Coronel. Testa. Lo van a presionar al capitán. Por eso juega otra vez hacia la izquierda con Coronel. Avanza Coronel. Le levanta buscando el faro. La rebota bien el faro. Alguno le tiene que pegar. Está ahí no. La levanta Está ahí no. La termina sacando después Coronel. A tiempo de Lanaro. Coronel. Lemus. Serrano. Serrano. Por derecha Balago. La pelota que va al área. Buscaba Verón. Ciño. Coronel. Chicago presiona. Chicago quiere el empate. Ya mismo. Se descargó en Iglesias. En el área está Acuña. Centro de Iglesias. El único es Acuña. A ver qué hace. Lo anticipa Coronel. Nos acordábamos perfectamente de ese partido. Sí. Debutaba como técnico del magro. Finarori. Mario Filarori. Así es. Lanaro. Lanaro despejó. No. Más que falta. Ramonzo. Deja. Deja de seguir. Es el alacro. Dale. Barraza. Coronel. Ponete la fila. Barraza. Coronel la levanta. El delantero que pasó por San Lorenzo y Raza. 21 años. Es joven. Brian. En Ramírez. Gifo. Buen movimiento para tenerla. Para cuidarla. El de Chicago. Coronel. Escudero. Coronel. Gifo ahora por izquierda. Volve. No lo vieron. Hereros. Muy movedizo Hereros. Tiene que moverse Hereros. Sale a marcarlo. Arriba Coronel. Ahora Paredes. El centro largo para Coveli. El rebote. Y el córner para Chacarita. La mete Tauber. Coveli muy solo arriba. Marca. Coronel. Lo pasa por arriba. Pajona Dolce. Coloca el centro para Coveli. Marca Coronel. Leemos que hace casi todo. La revienta en dos tiempos a Livia. Marca Coronel. Firme el flaco. Gómez. Una vida de acuerdo con el cristal que se mire. Para uno o para otro. Arriba gana Coronel el flaco impecable. Pase de... Despejaba Toledo. Muy bien el flaco Coronel. Habilitado. Gifo para liquidar. Es gol de Carboni. Es gol de Carboni. Gifo Carboni. ¡Gol! Gifo para el pecho. Gifo para el pecho. Gifo para el pecho. La tocó para afuera. Otra vez buscando la posición de Jesús. Aparecía Becker. La va sacando en el fondo. Coronel. El loncho... Serrano. ¿Dónde? En saca chispas. Equipo del ascenso. Mire usted. Jugó mucho tiempo en el eslovan Baratislava de la República. Bécker. Bécker. Ramiro Costa. Mano. Mano. Sí, sí. Pero... Dice que es casual. La mano de Coronel. Recupera central, señores. El balón para Toledo que no llega. Coronel. Coronel. Gómez. Le queda Coronel. Juega Coronel. La metieron otra vez buscando la posición de Auque. La dos. Encina. El zapito para Toledo. Defiende y saca a Coronel la pelota. Le queda Encina. Al contra el fondo Andrizi. Otra vez con Dematay. Se viene Sarmiento por bajo. Termina tú volviendo el coronel en el fondo. Y ocho empates. Aquí apurando Sarmiento. Aquí se viene Andrizi. Metiendo al centro Andrizi al área. Lo lindo para sí, Coronel. Atención que le gana la espalda a Mosca. Y se viene Oviedo y pica Andrizi para el otro lado. Fui a meter para Cerruti. Marcó en el fondo Coronel. La van a nuevo. ¿Y usted por la nicha? Ya le cuento. Espere. ¿Cómo va a ser ansioso? Esto lo está pensando. Es vivo. No, hace rato lo tengo. Tampoco estamos hablando de una figura... Oh, no. Leimos de largo. Aparece en la escena el rapidísimo Gonzalo Martínez. Lo detiene Coronel. Salta Becerra contra Bouvier. Espalda de espaldas el delantero. A toda la marcha Bataglia. Lo espera y le gana muy bien Coronel. Que después también elude a Sánchez Prete. Llegando el chifo. Corta Bouvier que arrancó con todo. Como nos decía Liop. Anticipa Coronel. Y la empol de votante Bouvier. Largo impacto buscando a Quintana. El que devolvía era el central Coronel. Lo hizo. Recuperó Minisi. Abre con Bataglia. Abajo sin falta Coronel. Por acá se queda Becerra. Gira marcado por Bouvier. Y fracción dice... El Piti Martínez. La adelantó contra la marca de Lago. El cierre sin embargo beneficia a Vega. A tiempo Coronel para cruzarse. Providencial. La revienta ayer y que jugaba en Merlo. De cabeza devolvía. El jugador Coronel. Pelota Bustamante. Una baja tremenda la de Moreira. Sube Chávez. Contra Testa. Lo ve a Chávez. Cruza Coronel. La saca Serrano. La deja corta para Fricho. Adabal y Güe. En el fondo Coronel que devuelve. A mí no me pareció ver ninguna falta. De ninguna manera. Está en lo cierto. Saca Coronel. Serrano. Tiene una potencia. No exenta de cualidades técnicas también. Recibe Olimpo. Visita Gimnasia de Jojui. Está llamando a alguien, Carnero. Ya me vas a contar. No tengo apuro. Te espero lo que quieras. Quiero que es el lateral. Y sube la cancha Galarza. Mete Galarza. La Copa Davis. Una gran actuación de este pibe. No lo tenía nadie. La lleva muy bien Espinosa. Lo deja en el camino, caballero. Insiste Espinosa. No la suelta ahora. La va sacando Coronel en el fondo. Arriba. Viene a buscar la pelota. Otra vez Ramírez. Lo empuja. La familia Ventrones de Matadé. Va Rales. De Federico. Va Matías. De Federico. Es muy zurdo. La pierde ahora. Recupera la pelota Coronel. Sale jugando Coronel. La tira larga. El envío de Coronel. Viene Manchinero. Y devuelve el pelado. La lleva Faría. Retrocede con el zaguero. Coronel. Se escapa de la marca de Chávez. Como es el arranque en el banco de Clocker, Jorge. También apura no ir. Da Silva que engancha con sangre. Friga. Y acá está Coronel. Ante la presencia de Chávez. Comito Gómez. Lo persigue Caballero. A toda la marcha. Va a no ir. Le ganó a Caballero que se cayó. Sí, atención con Caballero. Atención con Caballero. Incluso vos sabés que el propio Amato se paró del banco de Banfield. Se contactaba el ingresado Benítez. Quería Silvira. Le vuelve después Coronel. Antecipa allí. Por Lago. Chávez que corre. A toda la marcha. Se cruza Coronel. Lateral de Banfield. Si no lo anticipa. Chávez junto con Silvira. Salí va a larga. Corta Coronel. Después rechaza. Propone para que levante Bustamante. Pica Chávez. Se perdía en el salto Lago. Calcula bien Coronel para rechazar. Prefiere amagar el rebote en Chávez. El ingresado en su primer contacto se le fue. Por eso respesca Chigri. Tampoco está en regarte ni prichota en las bandas hoy. El defensor Segovia. Pica Bauchet. Contra el Coronel. Falta de Bauchet después. En la anterior estamos viendo el codo separado. Inspira para saltar Bauchet. La controla Parías. Como va Sainz sobre la presa que es Chiri. Anticipa Coronel. Al partido le quedan 80 segundos para la conclusión. Castaño. Fuego en la izquierda. Pica Bauchet por acá. Chetti para su gol. Chetti. Tapó da Silva. Coronel. Que sale en el torito de Matadiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!